No, eso es de prosti, de ridículo, de radículo y de prosti. ¡Eso es de Ibonero! Eso piensas más mirar el tubo. ¡Vamos de Ibonero! ¡Sígueme! ¡Eso es no! ¡Entranme! ¡Eso es no! ¡Vamos! ¡ apostles! ¡等に! ¡Veyastornos Wiile! ¡For Wyandero! ¡Jajaja! ¡Adiós! 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 ¡Verdores! ¡No lo sé a qué hacer! ¿Qué van a hacer con ustedes? ¡Eso! ¡Están con unas gotas para reír! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!